En conmemoración a los 50 años de AMG, el fabricante de zapatos de colección Sam Tuning ha lanzado una edición limitada a 55 piezas de botas y sneakers y unos raceboxers para dama y caballero con el logo de AMG, piezas limitadas exclusivas únicamente para la celebración de los 55 años de fabricante AMG, propiedad de Mercedes-Benz AG. Los invitamos entonces amigos a continuar observando estas espectaculares piezas de calzado y no olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes y seguirnos en las nuestras. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias y hasta la próxima!